Hablamos de inteligencia emocional. Estamos con Guadalupe Moreno, ella es representante de Relaciones Públicas de la Fundación CEMAR y tiene en sus manos la posibilidad de traer a la Argentina a Daniel Goleman. Bienvenida Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias, muy bien por suerte, gracias por invitarme Adri, muy contenta de estar acá. Y sí, tenemos ahora dentro de poquito ya un mes, ahora ya a Daniel Goleman en Argentina, así que es un gran desafío para la Fundación, que es una organización argentina que lo traiga desde un artista internacional, una persona internacional como es Daniel, que venga a hablarnos de la inteligencia emocional en estas épocas turbulentas de Argentina y que nos capacite y que nos adoctrine sobre el tema. Y además de hacerlo como una especie de alfabetización, como que no conocemos todavía todo lo que tiene adentro la inteligencia emocional. Contanos un poquito como para que nos den muchas ganas de escucharlo a él. Por supuesto, Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional como un concepto que en realidad, si bien ya se había acuñado antes a lo que él lo mencionaba, pero él de alguna manera lo bajó al interés general, al conocimiento general y hablar de este concepto comenzó a ser algo más relevante e importante. Y lo que él más trabajó en los últimos tiempos es esto de alfabetizar emocionalmente a las personas, que todos podamos conocer los cuatro elementos de la inteligencia emocional y cómo trabajarlas. Y por supuesto, a no defraudarse si uno no lo sabe manejar desde su nacimiento. Si no, hay gente que lo puede tener naturalmente la inteligencia emocional, pero si uno no lo tiene naturalmente, lo puede trabajar. Y hay personas también expertas que lo saben manejar y que lo pueden trabajar también. Además, plantea por qué es más importante que el cociente intelectual. Exactamente. Como que se diferencia lo emocional de lo intelectual. Claro, exactamente. Son prácticamente con los dos elementos es como uno puede llegar al éxito. Él no habla mucho de las distintas disciplinas que uno puede desempeñarse en la vida, pero no hay disciplina si no es únicamente con un solo elemento. No tiene sentido tener un gran cociente intelectual si no sabe manejar sus emociones adecuadamente o tener empatía o poder, si uno tiene determinadas emociones, poder entenderlas y saber manejarlas. Todo esto tiene que ver un poco con llegar al éxito. Y esto es el 14 de septiembre en el Teatro Coliseo. Lo invita la Fundación Semar, pero también va a estar Facundo Manes. Sí, sí, la verdad que... Que ya podría tener su propio lugar y sin embargo es la introducción. Exactamente. Él nos va a dar la introducción, va a ser, digamos, como el telonero de Daniel Goleman. Es invitado por Fundación Findel, pero por cortesía él va a venir, nos va a dar unas palabras, va a hablar del cerebro social y luego Daniel Goleman, 1430, va a comenzar con su seminario. Ya va a estar buenísimo porque ya con ese título, que es un título gancho, ¿no? El cerebro social. O sea, tiene toda la parte intelectual, pero también lo afectivo, lo relacional, ¿no? Exactamente. Y también lo plantea Goleman, esto, ¿no? Claro. En la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional. Cómo puede haber algún genio, ¿no? Genio de la física, genio de la matemática, pero sin embargo tiene que aprender, tiene que alfabetizarse en cómo dirigirte desde el corazón, ¿no? Exactamente. Hay una frase que me gusta mucho utilizar, que los orientales lo utilizan, es cómo uno es adentro, lo que es adentro es hacia afuera y lo que es arriba es hacia abajo. Es decir, cómo uno se relaciona con el resto es cómo uno también es consigo mismo y cómo mente sana, ¿no? Corazón sano, ¿no? Cómo uno es arriba es abajo. Así que un poco también Daniel habla sobre eso, ¿no? Cómo podemos trabajar nuestras emociones con el fin de que nuestra mente sea sana y nuestro corazón también. Y además plantea esto del foco, ¿no? Del focus y del focus en inglés. Esto de centrarse, ubicarse, dirigirse, ¿no? Que es algo relativamente nuevo. Sé que está el coaching, está el focusing, que son disciplinas que se estudian en nuestro país, pero él lo viene trabajando hace mucho tiempo. Exactamente. El foco es un elemento indispensable y también algo nuevo de lo que él ha descubierto, que es algo que diferencia el éxito, por ejemplo, de un deportista frente a otro, ¿no? Porque ciertos deportistas entrenan la misma cantidad de horas, pero sin embargo hay algunos que llegan al éxito y otros que no, a pesar de que su esfuerzo fue el mismo o sus circunstancias o contexto también similares. Sin embargo, hay una diferencia y él destaca este elemento que es el foco y lo va a ampliar y poder desentrañar en este seminario. O sea, que vos decís que un deportista tiene que entrenarse en sus emociones, en su situación relacional para crecer como deportista. O sea, no solo tiene que practicar el revés, vamos a decirlo bien, o el drive o la volea, sino que tengo que controlarme emocionalmente para superarme deportivamente. Cualquier deportista, por ejemplo, es que lo que más aprenden a manejar y trabajan mucho con los coachings, por ejemplo, con coach, es esto de manejar las emociones, ¿no? Si uno tiene una derrota, saber manejarla para que, o durante los tenistas, por ejemplo, uno ve cuando vienen jugando, vienen jugando y van perdiendo y sin embargo de la nada renacen y ganan el partido, ¿no? Eso es tener una fortaleza emocional y tiene mucho que ver con esto, el foco y la fortaleza emocional y el autoconocimiento. Ahora, Fundación Semar crea experiencias educativas y me imagino la montaña rusa de emociones que debe ser una escuela, ¿no? Para Daniel Goleman debe ser como, no sé, un paraíso ir a trabajar ahí. Digo, por el momento de trabajar, qué bien le vendría a rectores de colegios, a profesores, a directivos, a psicólogos, tener todo esto ejercitado. Claro, exactamente. De hecho, nuestro mayor público es el público educativo. Hay muchos actores del sector educativo que van a estar presentes en el evento. Por esto, ¿no?, de cómo manejar las emociones dentro de la escuela, que hay muchos ambientes para trabajarlo. También nuestro público más grande son las personas de recursos humanos, la gente que trabaja en negocios y, por supuesto, también los padres. ¿Cuántos padres necesitan también entender a sus hijos desde la inteligencia emocional? ¿Por qué llora? ¿Por qué responde de esa manera? Y la adolescencia en el modo amplio, ¿no?, de la palabra. Exactamente. ¿Cómo crecen y cómo cambian? ¿Cómo van fortaleciéndose en su personalidad? Claro. ¿No? Acompañarlos en ese proceso va a estar muy lindo. Bueno, recordamos entonces, sábado, 14 de septiembre. Exactamente, 14 de septiembre, 13 horas es la cita. Bien. Ahí, por supuesto, como el evento es en inglés, va a haber traducción simultánea, pero la traducción está hecha con vinchas. Así que a la 1 es la cita para que todos empiecen a hacer la sintonización de las vinchas. Con Facundo Manes. Y con Facundo Manes. Facundo, por supuesto, va a hablar en español, es nuestro referente nacional. Y luego, a las 14.30, comienza el seminario con Daniel Goleman. Bueno, que se abre el juego, ¿eh? Con la Fundación Semar y con Ciudad Humana en Ecomedios para transmitir todos estos temas que se tienen que enterar la gente, tienen que aprender. Abriste tanto el juego que yo te diría que es multidisciplinario, interdisciplinario. Puede ir todo tipo de público. Todo el público. Porque es un tema que es para todo público. Realmente, todos lo necesitamos. Un día como hoy, después de las elecciones también, es algo que uno tiene que saber manejar sus emociones, entender, poder capacitarse en el tema. Y es algo que siempre tratamos de incentivar a que la gente no le tenga miedo. No es algo difícil. Es algo que se puede trabajar desde bases muy sencillas. Guadalupe Moreno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.